Hola a todos, mi nombre es Chagne Montenero. Estudio en la Unidad Educativa Evangelica Beneser, vivo en Pando, que es un departamento de Bolivia y soy parte de la organización Agentes por la Resiliencia Climática. El día de hoy nos encontramos junto al experto Antonio Becerra para hablar sobre el rol de las cuencas hidrográficas y la importancia de cuidarlas. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Becerra, soy el coordinador de gestión sostenible de la Fundación Agua Tuya. Comenzamos con la pregunta. Para entrar un poco en contexto, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es la escurrentía de las aguas que provienen de las montañas, ya sea a través del deshielo o de las precipitaciones bubiales que caen en determinada región de la montaña y están delimitadas por su relieve topográfico. Bueno, son las escurrentías que van formando los ríos existentes en las cuencas hidrográficas. ¿Cuáles son las cuencas hidrográficas más representativas de Bolivia y por qué? Son tres las cuencas hidrográficas que existen en Bolivia. Una es la cuenca del altiplano, otra la cuenca de la plata que está al sur del país y la cuenca más importante se puede decir que es la cuenca del Amazonas, que está en el oriente boliviano. ¿Por qué son importantes las cuencas? Bueno, son muy importantes porque, bueno, a través de las cuencas hidrográficas que atraviesan todo el territorio nacional del país, conlleva a la creación de diferentes actividades, ya sea de tipo agrícola, la minería también utilizan bastante, tema hídrico. Y lo más importante, bueno, que con las cuencas hidrográficas también se puede almacenar agua para dotar de agua potable para consumo, ¿no? Para la población. Esa es la importancia, ¿no? De las cuencas y el motivo por el cual debemos conservarlas y preservarlas. ¿A qué se refiere el manejo integral de cuencas hidrográficas? Bueno, el manejo integral de las cuencas se refiere más que todo al buen uso de las aguas que vienen por las cuencas, el buen aprovechamiento y sobre todo la conservación que se tiene que brindar a las cuencas hidrográficas para no contaminarlas, ¿no? Entonces, es muy importante tener un plan, un plan reclador o de manejo de cuencas para evitar la contaminación de las aguas en todo el recorrido de la cuenca. Bueno, para concluir, ¿cómo se podría hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos de una cuenca? El manejo sostenible de una cuenca debería tomar en cuenta, primeramente, el uso racional del agua, el tratamiento de las aguas residuales y su correspondiente reuso. Hoy en día, el reuso en la agricultura es muy común. Hay muchas extensiones de terreno agrícola que están siendo utilizadas con, están siendo regadas con agua residual, pero que no gozan de ninguna calidad en su tratamiento final. Entonces, es un riego, es un sistema de riego que conlleva un riesgo de contaminación. En cambio, si tuviéramos el tratamiento de las aguas residuales correctamente tratadas, entonces se puede reutilizar el agua para riego, pero de manera segura. Bueno, ¿hay algo más que desee agregar antes de terminar la entrevista? Si bien los esfuerzos que tenemos que hacer a nivel nacional para poder lograr el uso racional y sostenible del agua es muy grande, los pequeños emprendimientos que hoy en día se están llevando a cabo. Creo que están siendo muy bien asimilados por la población infanto-juvenil. Entonces, creo que es un paso muy acertado el de lograr la conciencia, primeramente la educación ambiental y la concientización, pero ya desde niveles iniciales en la educación. Creo que eso debemos trabajarlo mucho, mucho en nuestro sistema de educación nacional para poder, bueno, a futuro tener profesionales que sí realmente sean conscientes de que el uso racional y sostenible del agua nos llevaría al éxito para que nuestra población tenga más expectativa de vida a futuro. Y bueno, pues agradecerles a ustedes por esta entrevista y muy agradecido por la invitación y espero que no sea la última oportunidad. Les invito a que puedan visitar nuestra página web, que es la www.aguatuya.org, donde tenemos varias experiencias en diferentes regiones del país. Bueno, con eso ya terminamos la entrevista. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y conocimiento para poder comprender mejor este tema. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Agua Simple. Asimismo, pueden pasar por la página www.aguasimple.org.mx. Mi nombre es Chagne Montenegro y fue un gusto estar con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!